... Muy buenas noches, estamos aquí en la Torre Alta, ya veis que ambientazo hay... ...en la organización que ha hecho la Asociación de Vecinos. Un acto solidario en favor de Caritas, yo quiero agradecer este tipo de actos... ...sobre todo en estas fechas navideñas, se recogen juguetes, lo recoge Caritas... ...para las familias que más lo necesitan, creo que este tipo de actos... ...son los que hacen falta en las fiestas navideñas. Aprovecho este acto que se celebra en la pedanía de Torre Alta... ...este acto solidario en favor de Caritas, aprovecho para felicitar... ...a todos los ciudadanos de Molina de Segura, desearles un feliz año nuevo... ...un próspero año 2017 y espero que se vean cumplidos todos sus deseos... ...que tengan muchísima confianza y muchísima esperanza. ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!